Nuestras escuelas para niños y para doncellas. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha dejado sumidos en las sombras. Nuestro sol se ha dejado sumidos en las sombras.